La oferta que me hiciste a mi no creas que te la voy a aceptar yo pienso Que puedo fracasar con eso que se dice de ti yo pienso Que puedo fracasar con eso que se dice de ti Ay mi amor, cosa linda Y que te dejaste de probar tu nombre más que aparentador que después Que el lucro de tu amor te dejo ni las olas del mar la vemos Que se viene y va, lo mismo está, tú por tu traición La vemos, que se viene y va, lo mismo está, tú por tu traición Y nos vamos, para la junta, al festival del Chile Claro Julio, vámonos para allá ¡Adiós! 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 Hoy día después que te pago más regresas a implorarme perdón conmigo No lo vas a encontrar, prefiero que me mate el dolor conmigo No lo vas a encontrar, prefiero que me mate el dolor Prefiero que me mate el dolor, hoy quieres, pero yo no podré ¡Adiós! 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 La mujer deja un abandonado y creen, tú no perdió al parecer mentira Que pierde la mujer, son puntos que le quedan marcado mentira Que pierde la mujer, son puntos que le quedan marcado ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.